A partir de este miércoles, habrá multas económicas para personas físicas que no presentaron en tiempo y forma su declaración anual correspondiente al 2017. Usted recordará que el Servicio de Administración Tributaria amplió por 15 días el plazo para cumplir con esta obligación fiscal, ya que se presentaron gran cantidad de fallas en los sistemas de prellenado. Bien, la fecha límite fue este martes, por lo cual quienes hicieron caso omiso tendrán que pagar una multa económica. En Ciudad Juárez están obligados a cumplir ante Hacienda alrededor de 250.000 contribuyentes, algunos de los que, por cierto, tendrán derecho a la devolución de algún monto económico si así lo determina el SAT. Con imágenes de Alejandro Ramos para XJ Noticias, les he informado Israel Muñoz González.